MÚSICA MÚSICA Corresponde esta quinta reunión, que además coincide con la presidencia potente de la presidenta Bachelet y en el caso del asesoramiento parlamentario de nuestro diputado Juan Fuyoa. Así que realizarla en la provincia de nuestra sede es un motivo de satisfacción y orgullo. La convocatoria además, tres temas tan relevantes como son el tema PYME, que para nosotros también es un tema muy relevante, muy caro, muy importante. El tema de la innovación y la tecnología y el tema del energético son parte de lo que es una agenda que tiene que poner el desarrollo, la justicia y la sustentabilidad como elementos básicos de cualquier debate en el ámbito internacional, entre los países y entre los parlamentos. Así que estamos muy contentos y para mí en lo particular ha sido muy grato participar en la jornada inaugural. Primero decir que me siento muy orgulloso de que haya concluido esta quinta sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico. Creo que hemos llegado más que a conclusiones, a puntos, a acuerdos básicos sobre cómo insistir en temas en que nuestros gobiernos han comenzado a trabajar. Particularmente el tema de la pequeña y mediana empresa, los apoyos que ella requiere y por otro lado los temas de la innovación. En ambos temas hemos visto y hemos tenido una destacadísima participación del Ministro de Economía, de ASEXMA, que son los pequeños exportadores, pero también de altos funcionarios de los distintos ministerios. Creo que se está produciendo lo que efectivamente la Comisión tiene por misión, que es no solo hacer un seguimiento, sino que también fortalecer la Alianza del Pacífico. Mis colegas, tanto de México como de Perú, han hecho importantes aportes y creo que esta quinta sesión ha resultado un éxito de todo punto de vista. Hay que agradecer al Canciller su plena disposición, por cierto también la Presidenta de la República, que nos ha mandado una excusa por escrito, puesto que ella estaba inicialmente con toda la voluntad de venir. Y en ese sentido que haya estado el Vice Canciller, que haya estado el Ministro de Economía, que hayan estado importantes funcionarios, hace que nuestro trabajo se facilite. Creo que los parlamentarios de México, de Perú, se han sentido satisfechos de este trabajo que se ha hecho. Creo que es necesario también agradecerle a Biblioteca, a todo su personal, en particular a los que han trabajado. Hemos desarrollado y hemos puesto al servicio de la Comisión de Seguimiento Interparlamentario una página, un sitio en el ciberespacio, que va a permitir también una mayor cercanía con todos y cada uno de los parlamentarios, que integramos esta instancia. Y desde luego, para mí, como Presidente ProTémpore, no puedo sino sentirme muy orgulloso. Desde el punto de vista de Chile, lo veo espectacular. Nosotros nos reunimos con su Excelencia, el Presidente de la República, le planteamos este tema. Ella quedó de plantearlo en los demás países, con el único propósito que sea, finalmente, nuestro planteamiento, que sea un poco la herencia, el que la Alianza del Pacífico es una alianza público-privada entre los gobiernos, entre los privados, en este caso los empresarios, los exportadores, grandes, pequeños, pero también entre los representantes de la ciudadanía que somos los parlamentarios. Esta reunión es muy importante porque, en primer lugar, permite intercambiar experiencias con parlamentarios de otros países respecto a lo que está pasando en sus respectivos territorios. Asimismo, podemos ir abordando temas comunes que, como país, tenemos que ir enfrentando, como son, por ejemplo, el tema del comercio internacional, lo que dice relación con el flujo migratorio, cómo se están abordando hoy día, por ejemplo, el tema migratorio en los distintos países, cómo esto está impactando en la economía de cada país, y a partir de eso, hacer propuestas concretas de solución a nuestros respectivos países para poder ser tramitadas en los parlamentos. Si uno tiene presente que la Alianza del Pacífico viene desde México hacia Chile, estamos mirando hoy día al Asia-Pacífico, que es uno de los principales mercados a nivel mundial. Obviamente, Chile, dada la posición en la que se encuentra, tiene una ubicación privilegiada para hacer un puerto de salida fundamental hacia el Asia-Pacífico, y a partir de esto, las relaciones que nosotros podemos consolidar con Perú, con Colombia, con México principalmente, hacen que Chile se pueda consolidar como un centro de exportaciones, y a partir de esto, generar una mayor potencialidad hacia Chile. Chile, al mirar hacia el Asia-Pacífico, y teniendo parte importante en nuestro comercio internacional con esa zona, nos lleva a fortalecer las relaciones que tenemos con el Asia-Pacífico. Hemos venido como presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano a hacer un llamado a atención y también a invitar a esta nueva organización que analiza para el Pacífico, para que considere y tenga siempre en agenda el tema energético. El tema energético es la vía de poder solucionar los temas de desarrollo, la superación de la pobreza, los temas de emprendimiento. Y es por eso que nosotros, en esta experiencia que hemos compartido, la vemos desafío, tenemos varios proyectos de ley marco ya aprobados, estamos trabajando en un proyecto de ley de integración energética, porque América Latina no puede ser que sea la región con más recursos en todo el mundo, puede ser la región más interconectada, con más desafíos en el mundo. Por lo tanto, aquí los problemas hay que enfrentarlos, hay que conocerlos, para que se convierten en soluciones, se convierten en desafíos para el futuro. El espacio del Pacífico debe ser un espacio no solamente geográfico, debe ser un espacio de encuentro, un espacio de reunión con los países asiáticos, los países de América del Norte, de Centroamérica, y también la realidad insular que está entre medio. Nosotros a veces nos olvidamos y nos pasamos a llevar, nos avasallamos, pero no. Hay una realidad insular entre medio también que es muy importante. Por lo tanto, el espacio del Pacífico debe ser un espacio en primer lugar de paz, un espacio de unidad, de encuentro y también integración. La Alianza toma distintos tópicos, en materias económicas, en materias de cómo los países suman esfuerzo y entramos en una economía a escala distinta. No es lo mismo vender productos a mercados tan grandes como son los mercados asiáticos por sí solos, por sí mismos y con la tecnología que siempre hemos conocido, a poder hacerlo en conjunto, sumando esfuerzos. Esa es una tarea que se ha definido como una tarea de futuro. Pero también la apertura de algunos mercados, como es el mercado turístico, digamos, si se pudiera tomar en conjunto. Pero también, yo diría que una de las metas principales de la Alianza al Pacífico es no solamente mirar hacia el Asia, mirar hacia Europa o mirar hacia Norteamérica, en el caso de Estados Unidos o Canadá. Yo creo que el primer desafío, y así lo han definido nuestros presidentes y presidentas, es que podamos aumentar las exportaciones al interior de nuestros países. O sea, hoy día estamos exportando menos del 5% de lo que exportamos al interior de nuestros países. Hay una tarea que tiene una cifra bastante clara, es llegar al 10% en el corto plazo. Eso ya significa muchos empleos, mucha actividad económica para poder exportarnos entre nosotros, entre los 220 millones de personas, los productos que producimos en el sur. Y en el caso nuestro, producimos carne, producimos leche, producimos madera, producimos salmón, producimos recursos marítimos, pero también producimos tecnología, en algunos casos muy particulares, de lo que tiene que ver con nuestro quehacer. Hemos tenido una muy buena sesión en este quinto encuentro de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Alianza del Pacífico, en donde se han tratado temas que son de coyuntura, y de coyuntura no solamente para Chile, sino que también para los cuatro países, evidentemente, como el caso, por ejemplo, de la pequeña y mediana industria, como es la cuestión energética que nos preocupa a todos como para poder ser más competitivos, disminuir los costos de producción, pero también sobre ciencia y tecnología. Ha sido exitoso el desarrollo de esta sesión, ha habido participación muy activa de todos los países, miembros, y hemos contado con el respaldo, por cierto, de nuestra corporación, principalmente la biblioteca, que nos ha colaborado con el inicio de la página web, con otras materias que tienen que ver con soportes técnicos, en fin. Yo creo que ha sido una muy buena sesión en este quinto encuentro de la Comisión de Seguimiento. Ahora, lo que viene en el caso de Chile, que tiene la presidencia pro-témpore, tanto de la Alianza del Pacífico, probablemente tal como de la Comisión de Seguimiento, lo que viene ahora son trabajos con algunos países observadores, que están muy interesados en estar de cerca participando en lo que significan los acuerdos de la octava, novena, por ahí se mueve, potencia económica mundial, que son la suma de las cuatro naciones. 220 millones de habitantes, 220 millones de personas que compran y venden y que producen ciencia, tecnología, servicios, en fin, no es cualquier cosa. De tal manera que estoy muy contento de haber participado en esta quinta sesión.